Mira chicos los brillos como se esconden Los chiquititos, los tengo super aumentados Ven para que lo vean, mira Mira como se esconde ¿No veis que gracioso? Mira, ahí está saliendo uno Está super aumentado Ven para que lo podáis ver Ahí A ver si se mueve Para que lo veáis Lo veis moverse Allí, allí ¿Lo veis? Está super aumentado Esa cosita blanca que se mueve Mira ¿Lo veis ahora perfectamente? Que está super aumentado Ven que esto es Esto es, vamos Ni medio rojo ¿Lo veis como se mueve? Tiene que haber más Lo que pasa es que hay que estar muy atentos Porque son super pequeños ¿Veis? Vamos a ver si hay más Hay que quedarse quieta Y esperar chicos ¿Veis? Eso que se ve ahí blanco Que parecen arroz O son Los huevos Mira, ahí hay uno chiquitito Chiquitito, chiquitito No sé si lo veis andando por la arena Ahí Mira que cosa más chica No puedo aumentarlo más chico Ya os digo que hay que estar mirando Super bien Super bien Para verlo Porque son microscópicos Bueno, espero que lo hayáis visto Mira que le he puesto A corazoncita La hoja de zanahoria Ahí viene de comer Ha estado comiendo Gusano ¿Veis? Que nada Mira, mira como se lo zampa Ha ido por ahí Se la subió al palo Comérselo Bueno chicos Os voy a seguir Es ya Las 10 de la noche De miércoles Bueno chicos Aquí estoy Que voy a hacer Rollitos de primavera Para cenar esta noche ¿Vale? Y aquí estoy preparando Para hacer Un arroz con pollo ¿Veis? Pues nada Seguimos Voy a cortar Voy a cortar las verduritas Bueno chicos Aquí tengo mi sartén Con aceite de girasoleta Para hacer Esto Y la olla grande Para hacer El arrozito Con pollo Ya lo tengo Vamos a estar preparando ¿Vale? Esto ya está al culo prima Como yo os digo Vamos a usar su aceitito ¿Vale? Y Anita Anica mía Te voy a refriar el pollo Que tanto te gusta un refrito ¿Vale? Pues nada Ahí Vamos a refriar un poquito el pollo Luego lo saco Y Y hacemos las verduras ¿Vale? Y mi amiga Ana Me da a mí muchos consejos Y ya está Y me encanta Porque Que sepa de cocina Y cosas Y yo haga algo mal Pues que me lo diga Intento yo de mejorar ¿Eh? Porque si a mí me salen las comidas Que te caga de puta madre Pues si mejoro Pues todavía Se supan mal los dedos A ver Chicos No he ido por Pues no molesta a mi marido Que está acostado Que ya mismo se tiene que ir Solo a las diez y media de la noche No he ido por el cacharro Le sujeta al teléfono Así que lo estoy Grabando con la mano Hoy ya es Miércoles por la noche Va a ser jueves ¿Vale? Espera Se le voy a cortar la que me queda Bueno chicos Ahí está Que vamos a pasar Un besito le mando desde aquí A mi amigo Juanjo A su mujer Y a su familia ¿Vale? Que me han encantado Los disfraces que se han Le echamos sal ¿Vale? De Halloween De PM Sobre todo El de Juanjo Y el de su mujer Me han encantado ¿Vale? Y el de Y el de Porque me queda muy bonito Pero los que me han encantado 10 de 10 Juanjo Y Fátima Súper precioso Me gustaron mucho La verdad Y gracias por grabar Vuestros Halloween ¿Eh? Que todo el mundo No tiene ganas De grabar Halloween Porque usted está Con su familia En privado Y yo todo eso Pues lo valoro ¿Vale? Nada Espero que os guste El videíto Que os he grabado Hoy De Del cementerio Que va dedicado Para toda la gente Que me lo han pedido ¿Eh? Del cementerio de Sevilla De San Fernando No lo he grabado entero Lógicamente He grabado Lo que más así Me ha parecido Y Espero que les guste A Sobre todo A los de aquí Que me han ido ¿Eh? Y a la gente de fuera Es accesible Que lo muevo Que tiene solo una mano Ahí chicos Vamos a dejar Que se haga Un poquito ¿Vale? No vamos a dejar Que se haga Un poquito ¿Eh? Que se dore un poquito Esto es un recopero Que esto lo quito yo Luego Los que se me hayan pasado ¿Eh? De las alitas Que se lo quiten Y no pasa nada Que a alguno Se le pasa uno Ahí Juanjo Me ha encantado Donde has puesto Donde te has puesto Tu mujer Lo del deporte Lo de tus carreras Un buen sitio Que lo merece Ahí Y vamos a dejarlo Que se haga Poquito a poco Y de mí Te vamos a ir haciendo ¿Eh? Estoy viendo yo A mi Marían Marían y su mundo También veo mucho A quien Estoy diciendo A Juanjo A family ¿Vale? Son los roditos De primavera Del Mercadona Que están Sigo de puta madre La verdad Están buenísimos Sí, sí Los del Mercadona Buenísimos Los del líder No me gustan Yo Ustedes saben Que yo Estoy clarita Cuando una cosa Está buena Está buena Vamos a ver Si puedo seguir Grabando Chicos Porque ya me está Diciendo Que no tengo espacio Como siempre Y tengo Tomate pelado Sin piel La zanahoria El pimiento No tengo Pimiento rojo Cebolla Puerro Y ajo ¿Vale? Ahora le quitaré Las mijitas Estas de pluma Que se me han pasado Y ahora le daré Para atrás el vídeo Para verlo tranquilita Porque a mí me gusta Sentarme a venir ¿Eh? O escucharlo Pero me gusta también Verlo sentadita Porque me entretengo Un montón Con los vídeos De ellos Yuli Un besito Hace tiempo Que no veo vídeos tuyos ¿Eh? A ver ¿Qué es lo que pasa? A mírate ya Ya sé que estás trabajando Los estudios Tú sabes Pero bueno Dios te bendice Y tienes fotos Tiempo Chicos Que se me van a quemar No quiero que se quemen Que luego Como se quemen No se los comen Bueno chicos Pues vamos a callar pollitos ¿Eh? Y vamos a la verdurita Del mismo aceite Que ha quedado ahí Con el poco de jugo ¿Eh? Y aquí tenemos ya Los rollitos De primavera ¿Vale? Ahí Bueno chicos No lo he podido grabar Porque estaba borrando cosas Para poder grabar Un poquito El guisote Aquí he echado ya La verdura Que lleva un rato El pollito Lo tengo ahí Ya le he quitado Las plumitas Que se me habían pasado ¿Vale? ¿Vale? Ahora cuando esté hecho rehogado Le meto el tomate Y cuando esté hecho el tomate Le añado el pollo ¿Vale? Lo voy a poner a fuego lento Porque me voy a ir a ponerle la cena Que se va a ir mi mario tarde Y no va a cena Bueno chicos Voy a quitar esto Pochadito Voy a echar El tomate ¿Eh? A ver Para que llegue El tomatito Sin piel ¿Vale? Mientras sé No lo voy a poner a fuego lento Uy chicos Vamos a ver si os puedo grabar La receta entera Bueno chicos Pues tú llevas aquí Vamos Por lo menos media hora Vamos Sin exageraros Ahí Ahí Vamos a dar un poquito de caña Para poner tres ¿Eh? Le he echado laurel Tres hojitas de laurel Vamos a echar La carne ¡Ay ché! Toda la carne Con el jugo ¿Eh? Voy a moverlo Chiva Esperadame Pero estoy con una mano Un besito a mi Jenny A mi Jenny A mi Martina A mi Elena A mi Catalina A mi Isabel A mi Ana A mi Enme A mi Teresa Ven a Ay A María José A Ana Uy es que son muchas chicos Para todas ¿Vale? A toda mi gente A todas mis amigas de mi barrio Que me ven siempre Me apoyan ¿Vale? A todas las que están Un día conmigo Ahí Pues le vamos a echar Chicos no sé si podré grabarlo entero Si no pues nada Ya hay mucho arroz con pollo ahí en el canal Lo buscáis si no ¿Vale? Azafrán Y ahora voy a echar Por pollo de pimienta ¿Vale? Que no tenéis Por pimienta negra Que no tenéis pimienta negra Por pimienta blanca ¿Vale? Que no Por nada Si no le echáis un poquito de guindilla Un poquito Bueno chicos Pues ahí está Vamos a mover A mi Jessy Jessy De Estados Unidos Un besito guapa ¿Eh? A mi Julie Bueno ahí está chicos ya ¿Vale? Como vio Le vamos a echar el vinito blanco El que tengáis ¿Vale? Voy ahí A ver si tengo un poquito más Medio vaso de vino blanco Viene para echado ¿Eh? Voy a ver si tengo más vino Que aquí no me ha quedado más Bueno chicos Aquí está el vino El vino que me es Es que me costó tanto trabajo abrir Ahí Ahí está el tío Ahí Ahí está que no vea Eche su ore para abrirlo Ay madre Esperarse chicos Bueno cariños míos Pues ahí lo vamos a dejar en el 5 Vamos a dejar unos 7-8 minutitos ¿Vale? Y ya recogemos Las cositas Quitamos los sucios Y dejamos nuestra cocina Preparada para mañana Para los desayunos de los niños Para Para los institutos Para los colegios Y ya tengo aquí preparados Los bocadillos Francisco Bueno chicos Ustedes ya veis Al 10 minutos ¿Eh? Esto Lo movemos Y esto ya está Esto lo pasemos Que O lo dejamos así ¿Vale? O como yo Lo voy a dejar así Mañana Lo caliento un poquito Para que no se me vaya a poner malo ¿Vale? Le echo su arroz Lo apago Y a la 1 o 1 y media Le echo Le echo su agua Y lo pongo a hacer así O el que quiera caldo de pollo Caldo de pollo Y el que no tenga O quiera hacerle agua Pues es agua Mira chicos Lo que estamos liando Para llevar la malla Hasta arriba del todo Va por ahí Nada chicos Ahí estamos liados Porque Hay una de las gatas Que se sigue saliendo Entonces ya Lo vamos a hacer Enteros Hasta arriba del todo ¿Vale? Aquí tengo El arroz amarillo Que hicimos allí Porque hoy ya es jueves Y son las 12 de la Las 11 de la mañana 11 menos cuarto Esto ya lo he calentado ¿Vale? Porque Si lo veáis por la noche Por la mañana hay que hervirlo Y ahora Me voy a agregar El arroz Y lo voy a dejar Con el arroz A la 1 y media Le echo su O caldo de pollo El que tenga caldo de pollo Y el que no Pues agüita caliente Siempre agüita caliente ¿Vale? Que no corte la cocción Y le vamos a agregar El arroz Yo Me gusta El arroz normal Pero mis hijos Quieren arroz Vaporizado Entonces Como el arroz Vaporizado No se pasa Pues Lo voy a echar ya El que echa arroz normal No lo puede echar ya Pero yo Como es arroz vaporizado Pues si lo voy a echar O brillante O vaporizado ¿Vale? Eso no les pasa nada Pero los otros se ponen pochos No lo podéis echar Hasta la hora de hacer guiso ¿Eh? Voy a echar arroz ¿Vale? Bueno chicos Pues tengo echado Arroz para ocho personas Lo voy a mover Espera los chicos Que no puedo con una mano Bueno Hoy tenéis el arroz echado Y ya Lo dejamos que coja el sabor Ahí apagado Lo tapamos Y con el arroz vaporizado ¿Eh? Muy brillante Con los otros No se puede hacer esto ¿Eh? Que se pone Ocho Y ya lo dejamos ahí Y a las hora y media Pues echáis el arroz Y a las dos tenéis vuestro arroz hecho Y aquí tengo Que he hecho yogures Con la yogurtera Que yo tenía vieja Y Y luego voy a hacer con la nueva Como se gaste el que queda Para ponerlo todo de cristal ¿Vale? Veis chicos Tengo los yogures Que se me había olvidado Ponerle la tapadera Tenéis que ponerle la tapadera ¿Eh? Me voy que me llaman Mis trabajadores Bueno chicos Buenos días Bueno Buenos días No Ya buenas tardes De viernes ¿Eh? Aquí estoy terminando El arrocito Para ponerlo Ahora de comer ¿Eh? Eh Aquí está Esto le quedará Tres o cuatro minutitos Mira ¿Veis? Que tengáis Un bonito viernes Y lo paséis muy bien Dentro de las medidas Que cada uno pueda ¿Vale? Y ya podía que se haga Y ahora Lo tengo al mínimo Lo tengo al seis Y ahora os lo enseño En los platitos Vamos a taparlo Un besito Bueno chicos Ahí tenéis el arrobo amarillo ¿Vale? Con pollo y zanahoria Muy bueno Un besito Y que paséis Feliz fin de semana Y un buen viernes Un buen viernes Un besito Un besito Un besito